Bien, vamos a tomar contacto vía telefónico ahora en este momento con la Diputada Nacional por la UCR, Dania Tabela, para hablar acerca de este pedido de informes que él elevó al Gobierno Nacional en relación a las obras que faltan terminar, los kilómetros que faltan terminar de la Autovía 7. Dania, ¿qué tal? Daniela te saluda, bienvenida a Canal 10 de Junín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Daniela? ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias por esta comunicación. No quedan muchos kilómetros, entendemos uno que va y viene seguramente seguido, sabe que lo que falta terminar es la variante de Chacabuco, ¿no? Ese tramo que va que serán 60, 70, 80 kilómetros entre Carmen de Areco y Chacabuco. Sí, realmente queda muy poco terminar de una obra que es realmente indispensable para los vecinos y vecinas de toda esta zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que por eso la preocupación, porque además es una obra que estaba muy avanzada, que realmente quedaba muy poco y etcétera, que levantar una obra y quitar una marcha atrás, también en todo lo hecho, porque lo hecho se empieza a deteriorar, y va a hacer un costo altísimo para reformarlo luego. Entonces, un poco, es una preocupación que combatimos con el Intendente de la Ciudad de Junín, con otros referentes, el Intendente de la Región, y nos parecía importante justamente poder ponernos en la agenda, y si visitarlo, hoy es un pedido de informe, seguramente por parte también de las preguntas que le hagamos al Consejo de la Línea y el Ministro de la Comunidad al Congreso, y por supuesto tiene que ver con salvar vidas, ¿no? Nosotros sabemos las tragedias que hemos tenido en la Ruta 7, en particular además en este sector, y bueno, ha sido un reclamo de vecinos de 20 años, y ahora que estábamos tan cerca, realmente que quede junca, esta perspectiva de terminación, la verdad es que nos perjudica, y creemos que hay que poder resolverlo. Sí, realmente es una lástima, está completamente parada, hace un tiempo atrás se veía la gente trabajando, las máquinas, estamos compartiendo imágenes, hablamos de la variante Chacabuco, que todos sabemos que está retirada, un poco más allá de que no va a pasar por la entrada puntualmente de la ciudad de Chacabuco, y es una pena. Bueno, a ver, el Presidente Javier Milei cuando asumió en ese discurso de no hay plata, dijo justamente que se iba a frenar la obra pública, que no iba a haber obra pública nueva, pero que la que estuviese empezada probablemente se iba a terminar, tal vez cambiaba la empresa, lo harían empresas privadas, en fin, pero fue solamente parte del discurso, no se ha tomado ninguna conducta al respecto, más que frenarla. En este caso ya lo estaba haciendo una empresa privada, no es parte del argumento, efectivamente era una obra que estaba empezada y que no estaba muy avanzada. Lo mismo ocurre con el paso a nivel, que entiendo que vas a tener algunos interesados al respecto en la Ciudad de Junín. Son obras que están avanzadas, con lo cual, parte de este relato de que vamos a iniciar la obra pública nueva, que vamos a poder entender, donde el tema de necesito reducir gastos, no se convicta con generar obras que están realizándose, a las cuales en el caso de la Ruta 7 se faltan muy poco, y además son fundamentales, ¿para qué? Para desarrollar la región, para mejorar la conectividad, la posibilidad de llevar a la producción, y además especialmente de salvar vidas. Hay una intensividad muy grande de este gobierno con la vida de las personas. Y la verdad es que nosotros, quienes vivimos en Junín, quienes vivimos en la región, necesitamos que la ruta se termine. Digamos, ¿no? Independientemente de los mal ejecutados que han estado en otros momentos, que se han hecho horas, que se han hecho horas, que se han hecho horas, reclamándose y los tiempos que ha llevado en su conclusión, hoy necesitamos que esa ruta se termine. Y por eso reclamo al gobierno de que efectivamente se privilice la finalización de la ruta 7. Bien, recordamos que en su momento se atrasó porque la empresa original que estaba haciendo el tramo de la variante Chacabuco había quebrado, se tuvo que llamar a una nueva licitación, y bueno, ahí como que se estiraron demasiado los tiempos, pero se reactivó en un momento. Sí, pero estas cosas cuando uno hace obra pública pasan siempre, que una empresa quiebra, que una empresa se levanta, que tiene problemas musicales, digamos, eso es parte del normal y habitual en todas las obras públicas del mundo, que las obras son este algo constante donde las empresas se mantienen de manera constante, y sobre todo en un país científico como el nuestro. Ahora bien, el gobierno tiene una responsabilidad, y para eso nosotros pagamos impuestos, no es que nos estén regalando algo, nosotros pagamos impuestos, en nuestra producción, en nuestro trabajo y en nuestro consumo. Y con esos impuestos hay que financiar los bienes y servicios que tiene que dar el Estado. Entre ellos, la construcción de las rutas, para que estén seguras, para que podamos seguir transportando nuestra producción. Ni más ni menos, esta es la responsabilidad que tiene el gobierno nacional respecto de la 277 y todos los ciudadanos que vivimos en esta región. Bien, Dania, ya que estamos hablando de obras inconclusas y paradas, obras importantes, aquí tenemos un problema. Bueno, vos vivís en Junín, sos de Junín, justamente el puente bajo nivel, que, digamos, no se ha avanzado demasiado, quedó justo ahí en el medio, y ha generado un perjuicio importante, sobre todo para los comerciantes que viven del otro lado. Sí, que te quedó partida la ciudad del medio, ¿no? Exacto. Nosotros justamente ayer estuvimos conversando con el Intendente Pablo Peteca al respecto, y le está iniciando una gestión en acción para ver si se encuentra alguna alternativa o una etapa para poder dar alguna solución, aunque sea de manera transitoria, para que la ciudad vuelva a estar unida. Bueno, vamos a ver cómo avanzan esas gestiones. Bueno, también haremos aquellas gestiones que podamos hacer para intentar que esta obra se recibe. Es una obra que está al 40%. Digamos, si bien están más lejos de la finalización, encontrar algún tipo de solución al tema es fundamental. Vos tenés toda la ciudad partida, los comerciantes por el Estado, todos los que no tenemos que tardar con la ciudad que te doy una vuelta increíble para poder llegar al otro lado. Digamos, parece que es fundamental que encontremos alguna alternativa. Pero que además esto, insisto, el gobierno nacional tiene un compromiso tomado y tiene que cumplirlo. Si no parece que los compromisos son ciertos ni nacionales, ¿no? Los ciudadanos pagamos los impuestos y el gobierno nacional después define en función de su mirada política de las cosas qué hace o no hace. Bueno, me parece que hoy tiene que cumplir con la finalización de la Ruta 7 y con la finalización del Frente Bajo Nivel para que los que vivimos en un minuto de la región estemos mejor y sintamos que nuestros impuestos se dan sus frutos. Bien, la última y te despido, Dania. Has dicho recién que estuviste hablando con el Intendente Petreca sobre estos temas. ¿Puedes hablar sobre la terminal de Omnibus que se supone está terminada, casi terminada y va a ser inaugurada en diciembre del año pasado? ¿Qué es lo que falta? Mirá, entiendo que faltan terminaciones interiores. Ya se avanzó en el playón y en todos los que es la zona y demás. Entiendo que lo que ocurre, lo que faltan son terminaciones interiores para poder habilitarlas. Entendemos que también, digamos, hay toda una situación ahí que quedó trunca respecto a los compromisos que había en términos del Gobierno Nacional, en términos del Gobierno provincial, que también van a impactar en términos de los recursos con los que pueden ser municipios para poder afrontar esos gastos. Me parece que también en eso se va a ir avanzando, pero bueno, en función un poco de tener también todo este mapa de realidad y con las prioridades de urgencia que tiene cada una de las cosas. Vos hoy tenés una terminal de micro que sigue funcionando. El problema del puente a bajo nivel es que vos tenés la ciudad a partir de dos y la gente no se puede mover más a dos y tenés un montón de comercios y frentistas perjudicados con esto. Entonces, bueno, quiero también el sistema de prioridades que podemos ir dando para resolver el tema. Totalmente, Dania. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.